Según el secretario de gobierno de Bucaramanga, René Garzón, se siguen disparando los índices delincuenciales en las comunas 1, 2, 3, 4, 9, 15 y 14. Hemos dado unas instrucciones precisas a la policía para hacer unos operativos y unos controles especiales en unas comunas de la ciudad. La incautación de armas blancas continúa. Solo en un día fueron incautadas 104 según las autoridades. En lo que tiene que ver con armas blancas, con armas de fuego, con lo que tiene que ver con consumo de sustancias psicoactivas y tiene que ser contundente porque son los puntos críticos que tiene la ciudad y las que nos disparan en un momento dado todo lo que tiene que ver con indicadores. Asimismo, en este encuentro se tocaron las medidas de seguridad que se implementarán antes, durante y después de la feria de Bucaramanga.